Mentira, pero muchas veces no sé qué desayunar. Por un lado me quiero quitar el pan, por otro lado, pues el pan, la verdad que viene muy bien, sobre todo cuando quieres untar algo, ¿no? Cuando me hago esas salsas, que me hago la salsa naranja, que digo yo de tomate, donde también le meto cúrcuma, ajo, aceite de oliva virgen extra, o yo qué sé, si le quiero untar bien de aceitito, de oliva, y le quiero poner por encima el jamoncito, este del bueno, hummus. Conclusión, he visto este pan alto en proteína, estoy como una moto, porque no sé ni si me va a gustar, pero como he visto que tenía una rebaja del 30% por un vencimiento rápido, estaba de 1,99 a 1,39. Pues mirad lo que he cogido, 1, 2, 3 y 4. Sí, estoy como una moto. Uy, que se me cae, se me cae y me coge un pan. Sabéis que este pan, al venir así en rebanadas, pues es idóneo para congelarlo, así que lo voy a congelar y luego pues tengo pan ahí almacenado para cuando quiera y o bien lo descongelo en la freidora de aire y a mí como más me gusta el descongelarlo directamente en la tostadora, que queda muy bueno. Espero que me guste. Y para aquellas personas que tengáis curiosidad, os voy a contar rápidamente el porcentaje de proteína que tiene este pan. Ya he metido los otros tres paquetes en el congelador y os cuento rápidamente. Pues este pan indica que de proteínas tiene por 100 gramos 26,8 gramos. Es increíble. 26,8 gramos que son más gramos de lo que tiene la carne. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues aquí, a ver, de ingredientes, os cuento rápidamente. Tiene un 41% de mezcla de cereales y semillas. Tiene soja saturada, así lo hacen con la soja saturada, efectivamente. Ahí está, amigos. ¿Qué más tiene? ¿Soja saturada? No, soja saturada. Es que no veo, no veo bien. Soja triturada, soja triturada. Y luego tiene concentrado de proteína de soja. Ahí le meten la proteína. Linaza, semillas de girasol, harina de soja, linaza amarilla, salvado de trigo, harina integral de trigo, malto de estrina. Eso ya no me suena tan bien, no sé lo que es esto. Sal, fibra de manzana, sésamo, extracto de malta de cebada. No está mal, ¿eh? O sea, ingredientes, alguna cosa un poco rara, pero no está mal. Yo, la verdad, que ahí en la tienda, con mejor luz, he leído los ingredientes. Me ha parecido bastante óptimo, así que lo voy a probar. Ya os contaré si me gusta o ya lo veréis en alguno de mis desayunos. Que, por cierto, hace mucho que no subo desayunos. A ver si os subo desayunos. Venga, de esos que publico en formato corto. Pues el pan alto en proteína. Pues mirad, los cuatro paquetes habían salido a su precio original a 7,96 y al tener ese 30% de descuento me han descontado 2,40.